saludos gente bienvenidos a un nuevo vídeo de cultura gaming oficial hoy un día especial 4 de noviembre porque especial pues porque mañana llega a pc el que es para mí el mejor juego de los últimos años el rey de credencio 2 la verdad es que es una maravilla saber que mucha gente ahora podrá disfrutar de este juegazo mucha más de la que ya la jugó en consola por supuesto y en la calidad que una super pc te puede ofrecer para honrar este evento he preparado una pequeña guía con cinco consejos para empezar el juego estos consejos te van a ayudar a hacer más placentero el inicio y también a realizar las misiones con mayor facilidad si quieres saber cuáles son estos consejos pues quédate con nosotros el rey de credencio 2 puede ser un poco intimidante al principio no sólo por su tamaño sino también por el juego que no te dice muchas cosas que puedes hacer a lo largo de tu experiencia en el mismo una vez que hayas terminado el primer capítulo ya estarás en el modo libre tendrás acceso a la mayor parte del mapa y podrás jugar como quieras te darás cuenta que tu equipamiento para empezar tu travesía no es el mejor por lo tanto mi primer consejo es hacer todo lo posible siempre que el juego lo permita en mejorarlo para esto necesitarás varias cosas que no necesariamente están ligadas a misiones principales empecemos por desbloquear tantas ciudades y lugares como sea posible para esto necesitarás algo de dinero no mucho seguro ya tendrás algo por las misiones principales que has hecho hasta este momento dirígete a la oficina de correo de valentine y compra tickets de tren para todos los lugares que estén allí marcados empieza por saint denis que es la ciudad más grande y es donde tendrás más actividad comercial luego de saint denis viaja a otro sitio luego a otro y a otro hasta desbloquearlos todos esto te permitirá hacer viajes rápidos desde cualquier punto del mapa en donde veas estas postes hitos que indican un punto de carreta para poder viajar de forma rápida ya con el acceso a varios sitios del mapa es hora de encontrar dinero lo que está relacionado con mi segundo tip las misiones principales no son la mejor manera de hacer esto hay tesoros y lingotes de oro esparcidos por el mapa ya podrás encontrar muchas guías y mapas de esto en youtube por ahora busca el más sencillo y éste está en limpan y al sur de valentine muy cerca de tu primer campamento aquí en la oficina quemada del sheriff tendrás tus primeros dos lingotes en esta ubicación había un glitch de multiplicación del lingote la verdad nunca lo hice pero te lo comento por si quieres probarlo no sé hacerlo pero en youtube hay muchas guías para hacerlo y también te darás cuenta a ver si no lo han parcheado en la versión de pc estos dos lingotes de por si no significan nada debes venderlo pero eso no se hace en cualquier tienda tienes que ir a la tienda del perista en saint denis lo encuestra al oeste con este símbolo que te muestro en pantalla allí podrás vender todas las cosas de valor que encuentres durante el juego cada lingote cuesta 500 dólares por lo tanto aquí tienes tus primeros mil dólares esto es mucho dinero dentro del juego solo para que lo sepas este dinero tendrá un solo destino comprar mejores armas y equipamiento trata de conseguir dos pistolas un buen rifle una buena escopeta y el rifle bar me mejora los tantos como puedas con este dinero en la armería el tercer tip es desbloquear la segunda funda de pistola muchos creen que sólo puedes desbloquearla avanzando en el juego y la respuesta es no el juego trae desafíos y estos desafíos te conceden premios muy buenos en este caso el primer desafío de maestro cazador te dará la segunda funda de pistola para desbloquearla sólo tienes que despellejar tres ciervos más hasta tres ciervos allí cerca de tu campamento despelleja los y listo ya has cumplido el desafío luego dirígete a saint denis para ir a la tienda del trampero el trampero es un vendedor especial que recibe pieles y también tiene atuendos para comprar muy particulares dentro de su tienda podrás ver todos los retos que tiene el juego aquí vamos a buscar el del maestro de cazador y ahí vas a poder comprar la segunda funda de pistola con esto podrás tener tus dos pistolas disponibles desde el inicio del juego puedes ver qué más cosas puede fabricar y qué animales y pieles debes traer para conseguirlos en el canal ya tengo una guía muy detallada del trampero para que sepas dónde conseguir todos los animales y cómo cazarlos en perfecto estado el cuarto tip tiene que ver con el tema de la cacería esta es una actividad principal en el juego que necesitarás para obtener dinero ropas accesorios etcétera la cacería tiene su arte aquí arriba te coloco la guía paso a paso para cazar de forma exitosa porque pues porque los animales no vienen todos en perfecto estado necesitas el arma correcta y hacer un tiro limpio para conservar la calidad de la piel para facilitar todo este proceso deberás obtener el avalorio de ciervo macho legendario si en el juego hay animales legendarios cuyas partes de su cuerpo nos dan propiedades o ventajas muy buenas en este caso deberás avanzar en la historia hasta que uno de tus compañeros de la banda josea matthews te invita a cazar a un oso gigante el resultado de esa misión es el mapa de animales legendarios a partir de allí puedes ir a cazarlos una vez que tengas el mapa en mano ve inmediatamente a cazar el ciervo macho legendario se encuentra en esta zona que te muestro a continuación al oeste del mapa y sólo debes seguir las pistas para matarlo usa un rifle para facilitar el proceso este animal debes venderlo completo al trampero una vez lo hagas dirígete a la tienda del perista en saint denis y ya podrás crear el avalorio de ciervo macho legendario este avalorio lo puedes colocar en tu vestimenta en tu campamento o en cualquier tiempo en cualquier tienda de ropa lo que hace este aparatito es que mejora la calidad de las pieles de los animales que matas si matas a un animal en buen estado te dará la piel perfecta si lo matas en mal estado te lo dará en buen estado esto es una ventaja enorme al buscar animales específicos en perfecto estado para ciertas tareas como último tip deberías conseguir un buen caballo y una buena silla desde el inicio la verdad es que siguiendo la historia del juego no hay manera de conseguir un buen caballo hasta casi el final del juego a menos que hayas comprado las ediciones especiales del juego que traen un pura sangre bastante bueno hay un caballo salvaje que es casi perfecto el caballo árabe blanco aparece cerca del lago isabela al noroeste del mapa inmediatamente que estés en el mundo libre toma tu caballo de turno y vete a esta zona si puedes llevar ropa de frío aunque no es tan necesaria sigue esta ruta hasta que lo veas ten cuidado porque a veces aparecen lobos y tendrás que matarlo primero antes de poder atrapar y domar el caballo es muy sencillo acércate lentamente tranquiliza el caballo y luego móntalo allí tendrás que domarlo para hacer esto debes mantenerte sobre el caballo usando la palanca izquierda en movimientos contrarios a lo que hace el caballo en mouse y teclado la verdad es que no tengo ni idea de cómo se hace esto pero bueno ya podrán descubrirlo una vez que lo tengas quítale la silla a tu caballo y pónsela al caballo blanco esto creará el vínculo nivel 1 con él y ya será tuyo sólo te queda llevarlo al establo más cercano probablemente sea el de valentine porque será el único que tengas disponible darle un nombre y ya tienes al mejor caballo salvaje del juego y el mejor caballo posible de tener hasta casi el final del juego ahora sólo nos queda colocarle una silla que mejore las estadísticas de tu caballo esa silla por ahora y al menos para mí es la de pantera esa silla la puedes fabricar en el trampero y necesitarás pieles perfecta de pantera aquí arriba en la parte derecha del vídeo te dejo la guía detallada para poder cazar panteras en perfecto estado recuerda siempre llevar reanimadores y medicinas para el caballo en caso de que algún combate tu caballo resulte herido si mueres y no tienes reanimador lo vas a perder y eso es todo gente 5 tips que puedes conseguir iniciando el juego para mejorar mucho tu experiencia en pc recuerda que todo esto lo puedes hacer inmediatamente que inicias el modo libre o muy temprano en el juego créeme que todo esto te va a ayudar muchísimo en el transcurso de las primeras misiones espero que les haya gustado mucho el vídeo suscríbase al canal y recuerda cultura gaming es conocimiento gamer para gamers y me y y y y y y y